Música Estudié Bellas Artes, probé con la cerámica y la joyería, pero había algo que me faltaba. Descubrí la piel y las múltiples opciones que me podía dar y en ella pude aplicar mi obsesión por los acabados perfectos. Me especializo en la marroquinería fina y el trenzado heredado de la cultura argentina. En mis piezas empleo mucho tiempo, por eso considero imprescindible trabajar con los mejores materiales. Música Música Soy Ezequiel Franchi, artesano del cuero. Música Música Música